Tiana Revisorle de Cielo Revisorio Primeramente antes de empezar este pequeño charlamo estaría... avisarle que sufro de pánico escénico Un amigo me había dicho bueno, para enfrentarte al público tenés que imaginarte que todos están de nuevo La verdad que no funciona Me gustaría compartir con ustedes un poco sobre mi experiencia en el camino para llegar a la ocasión. Todo empezó con la música. Siempre me gustó la música. Amé la música. Desde niño soñé con bien árbol, un estadio con mi música. Todo empezó en un festival, un día del maestro. Un compañero mío se subió al escenario y acompañaba a su padre con la guitarra y empezaban a cantar un tema. Yo le miraba y... Yo nunca me imaginé. O sea, yo siempre quise cantar. Mi mamá me decía, vos cantás súper bien. Y yo decía también que yo cantaba súper bien. Yo cantaba mejor que Luis Miguel, incluso me decía a mí mismo, ¿verdad? Pero nunca me animé a... Nunca consideré la oportunidad. Pensé en cantarle a la gente. Pero todo cambió a partir de ese momento que le di a mi compañero cantar con su padre. Porque a la clase, todo el mundo le arrasaba, todo el mundo le vino la traba. Él era el nuevo artista del colegio. Yo decía, bueno, yo quiero ser como él también. Yo sé que yo sé cantar. Yo sé que puedo demostrar mi talento. Y demostrarle a la gente que yo canto mejor que Luis Miguel. O sea, yo pensaba eso, ¿verdad? Pasaron los años y nunca me animé. Nunca me animé. Tenía miedo. Tenía terror a la gente. Solo he hecho imaginarme subir al escenario, no sé, me temblaban las piernas, las manos, la garganta. Así como ahora no puedo hablar porque... Y bueno, me costó bastante imaginarme luego acercar al escenario y para mí ya era un sufrimiento. ¿Por qué la actuación llegó a formar o a ser para mí tan importante en mi vida? Por eso. Porque gracias a la actuación pude llegar a vencer algo que me hacía sufrir, digamos. Porque no podía hablar a un grupo de más de cuatro personas. Yo ya sufría. Ya no podía hilar una oración. Ahora mismo me está costando. Por ejemplo. Y bueno. ¿Qué pasó en el colegio? El colegio iba a ser, digamos, mi segunda oportunidad. Dije, bueno, si yo no canto en el colegio y no le demuestro a la gente que yo canto mejor que Luis Miguel, bueno, ser solidar de la música es que no es lo tuyo y dedicarte a cualquier otra cosa. 2006, Festival Día del Maestro. En mi ciudad siempre se presentan los Día del Maestro. Enormes festivales donde se van casi toda la ciudad. Dije, no, este es el momento, es eso, 2006. Ahora nunca. Ensayé muchísimo con mi profesora de música. Y llegó ese momento. Días antes, esa noche, antes del festival, yo no podía dormir. No podía dormir. El mes esperaba. Mi cara pálida. Mi mamá preguntaba, ¿qué te pasa? No, 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 no. Así es el problema. No me voy a ir mañana al colegio. No. Tenía que cantar. Yo decía, si no cantaba, me olvidaba de eso. Llegó ese momento. Me subí al escenario y estaba así. No podía hablar. Nada me podía decir. Mi profesor me decía, tranquilo Celso, yo voy a presentar. Él me tuvo que presentar y presentar a la música que yo iba a cantar, ¿verdad? Empezó con la guitarra y yo me olvidé de qué música iba a cantar. Me quedo ahí y empiezo a cantar. Empiezo a cantar. ¿Qué pasa después? Siguiente roma. Se me nubla la mente. Se me nubla. Yo me olvido de qué tema estaba cantando. Me olvidé de qué tema estaba cantando y decía, Celso, por favor, conmátenme algo. Cualquier cosa. Y enganchaba con cualquier tema que se me venía de la mente. En una sola música terminé cantando cuatro por ahí. Decían, no, no puede ser. Quise salir corriendo, quise estar abajo en la tierra, no sé. Para mí fue demasiado humillante ese momento. Me sentí tan frustrado que dije, bueno, no me voy a vencer. En algún momento voy a tener otra oportunidad. 2007. El último año de mi colegio. La materia Educación Artística. Teatro. Un examen que prácticamente iba a cambiar toda mi vida. Era la de teatro. ¿Qué pasaba? Actuando. No sé. Yo era... Blackpick. No era yo. Yo me sentía poseído. Podía hacer lo que yo quería. Yo era el director de mis compañeros. Yo les dirigía. Yo les dirigía. Era todo yo. Yo era el que se dirigía, el que se atacaba en la actuación. Entonces dije, o sea, bueno. No puedo cantar, pero puedo actuar. ¿Qué pasa? La actuación, digamos, me iluminó la mente. Me di cuenta que por medio de la actuación yo podía utilizar ese medio para poder transmitir mis ideas, mis inquietudes, todo lo que yo guardaba dentro mío. Y dije, no. Esto es lo mío. Bueno, música. Quedate acá un rato. La actuación. Vamos a meterle con todo. El arte es una herramienta muy poderosa. Muy poderosa. Y te puede llevar a lugares que uno ni siquiera se imagina que existen. Gracias a la imaginación, o de la mano de la imaginación, el arte te puede llevar a crear cosas que ni siquiera existen, que te puede convencer de cosas que no existen y podés crear gracias al arte. El arte es... Anoté todo porque dije que no iba a hablar. El arte crea claramente. El arte convence hasta el imposible si crees y tenés fe en vos y en tu arte. La cultura. La cultura me llevó a amar al arte y el arte me llevó a entender a la cultura. ¿Qué pasa con la cultura en estos países? Yo creo que en cultura somos ricos. Millonarios. Tenemos tanto que demostrar. Tenemos tanto que llevar, mostrarle, decirle a la gente acá estamos, estos somos Paraguay, esto es. Me pasó eso con Siete Cajas. Me fui a la India. Un lugar que yo ni siquiera me imaginé. Que nunca iba a pisar. La India, obvio. O sea, escuchaba en la tele la India. En el mapa había la India. Pero ni siquiera me imaginé jamás llegar a ese lugar. Y me fui. Me fui. No sé cómo, pero llegué ahí. Seis, digamos, seis aeropuertos. Yo no sé español, guaraní, lo que hablo. Inglés. O por nada. La gente me veía. Y me... Me dio la traba. No sé, a mí me sorprendió. Porque nos fuimos, presentamos la película. Terminó la película. Y la gente se acercaba. En manada. Había seguridad. Seguridad para alejarnos de la gente. Yo, me sentía... No sé. Esto no está pasando. Esto no puede ser. La gente me preguntaba. ¿De dónde era? En señas. Porque hay problema de inglés. Paraguay. ¿De dónde? Paraguay. Ah, Uruguay. No Paraguay. Corazón de América. Paraguay. Uruguay. No Paraguay. Hasta Brasil. Brasil. Pelé. Argentina. Maradona. Ah, Maradona. Sí. Uruguay. Ah, Uruguay. Paraguay. Corazón de América. Y la gente no conocía Paraguay. No sabía la existencia de Paraguay. Y ahí me di cuenta de que el arte y la cultura nos pueden llevar a lugares que nosotros ni siquiera sabemos que existen. Gracias al arte y a la cultura yo creo que podemos decirle al mundo que acá estamos. Nosotros no somos uruguayos, somos Paraguayos. Apoyemos a nuestros artistas que de la mano de ellos yo creo que podemos decir y ser orgullosos. Y llegar a un momento y sin miedo decir llega de Paraguayos, nuestro idioma guaraní. Que tanta gente, tanta gente idolatra afuera y muchas veces nosotros tenemos miedo de hablar de guaraní. Gracias. Este video que para mí simboliza muchas cosas. Artistas, nuestra gente, nuestra cultura, nuestro paisaje, nuestra gente. y lo que como artistas vamos, digamos, exportando. Grandes embajadores de nuestra historia, de nuestra cultura. actores, bailarines, paisajes hermosos que son muertos. Apoyemos a nuestros artistas que ellos son los más grandes embajadores que tenemos en nuestro país. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.